¿Tiene una cámara? ¿Está bien o...? Sí, desde mi punto de vista es efectivo. Aquello lo hemos cogido veces. ¿Estás bloqueado aquello? Sí. Chicos, a ver lo que hacemos, como breve estamos, ¿eh? Hacemos el salto. Lo único, tenías que haber puesto un pie en el primer peldaño, apóyate en mi hombro y apóyate en el primer peldaño. Espera, que me digan que ya están grabando. Entonces, esto, tú decías yo, ¿no? Te parece que... Sí, sí, sí. Sí, sí, además da igual. Si te sale, estoy aquí reenviado. Estos mosquetones ya tienen que ir cerrados, porque ya no te conectan al pie. Y lo que nos faltaría es meter el otro mosquetón, el otro arnés en este mosquetón. Sí, lo que pasa es que esto... ¿Que prefieres este al revés? Claro, claro. Bien, le doy la vuelta después, le doy la vuelta después una vez conectado. No, pero... Una vez conectado... Para que la entrada ya te juega bien. No, sí, no. Así la entrada me va bien. Vale, vale. Sí, sí, sí. Espera, esta cuerda sin embargo sobra. Esta sobra, sí. Vale, pues... ¿Estamos grabando o qué? ¿Dónde anda Ángel? ¿Está grabando él? Al otro lado. ¿También graba? También. Ok, pues hay un momentito, eh, que aquí nos ha sobrado una cuerda. La retiramos y en breve procedemos al salto. Ya está. Bien, esto está grabando. Voy a abrir la tapa de esta cuerda para que empiece a grabar. Entonces, esto está. Tienes el arnés bien colocado, ¿no? Lo has revisado tú. Sí. Nos falta entonces que suba los dos pies. Izquierda y derecha. Bien. Izquierda y derecha están. Ahora nos falta meter este arnés en este mosquetón. Está. Lo he cerrado. Lo he vuelto. Vale. Y en principio todo tendría que estar bien. Salvo que... Pues eso. Que algo está. Pero yo en principio... A ver, el... Tiene la orientación adecuada, ¿no? La orientación. Pues vale. Estaría bien, ¿no? Pues mira que... Tirar un poquito sin agrado. Para que el tirador... No. Lo difícil va a ser que... No, claro. Si le da suficiente tensión al tirador... Es que estás colgando de ello. No sé si ahora vas a poder desviar lo suficiente como para que se pueda abrir, ¿eh? A ver, a ver. No. Yo lo que decía es... No, no. No me hagan muchas paranoias ahí arriba. Es girar... 180 grados... Esto. Con respecto al mosquetón. Claro. Para que estepa adelante. Para que estepa adelante. Para que estepa a mí. ¿Vas a soltar los pies? 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 Eh... ¿Vas a soltar los pies? ¿Vas a soltar los pies? Ahí, ¿vale? Ahora. Eh... Te voy a soltar el otro pie. Bajas ese pie también a la plataforma. Le damos la vuelta. Y volvemos a pasar. Bueno. Yo creo... Yo creo que si estás colgando de aquí. Por mucho que tires de aquí. No se te va a abrir. Claro que sí. Pues me va a abrir. ¿Tú crees? No se te va a abrir. No se te va a abrir. No se te va a abrir. No, no, no. No se te va a abrir. No se te va a abrir. Se lo conecto aquí al otro pie. Y luego el último que te conectamos es ese. Bien. Ahora. Súbeme un pie. Súbeme el otro. Vamos a hacer la prueba del tren de aterrizaje que pueda salir, que el tren de aterrizaje se pueda bajar para que el tren pudiera aterrizar con un solito, tenemos todo preparado, vamos allá, procedemos al salto, con confianza largo para adelante, 3, 2, 1, Albert, 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 ¡pero qué bien me caes Albert, que bien me caes me voy a ir al otro lado para grabar el aterrizaje ese chicos, si hay alguien que quiera hacer un salto más si hay alguien que quiera hacer un salto que lo diga ya, si no, nos hemos pasado ampliamente de la hora, que he terminado ya a las 4 y con esto terminaríamos pero bueno, si alguien se anima que lo diga cuanto antes yo voy a ir bajando lentamente albert, no, espera albert, supongo que querrás bajar los pies antes de antes de que estés cerca del suelo tú verás, tú avísame pero hazlo cuando estés en este lado así te grabo, vale vale, vale, sí voy a controlar un poco y antes de que me hagas tú me voy a soltar sí, 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 como tiene que ser yo te estoy grabando cuando estés saliendo por aquí despliegas el tenta de aterrizaje así te tomo vale, parece que ya no te vas a salir de mi campo de vista así que cuando quieras muy bien todo ha ido ok perfecto, te bajo vale, parece que ya no te vas a salir de mi campo de vista así que cuando quieras muy bien todo ha ido ok perfecto, te bajo hola, eh sin asistencia realmente todo mi salto lo ha aguantado el billete este de Nautica y ya está bajando vale, dame un metrillo más dame un metrillo más dame un metrillo más que me bajes un metro y medio más la fuerza ahora, pues, bueno, pudo mucho las fuerzas o sea, yo estaba colgado ah, tú estabas colgado de esto de la rabia bueno, las fuerzas hemos jugado conmigo quiero decir no es una caída de más dos más de uno o sea, lo que me refiero vale, hemos terminado puedes desmontar las vivas lo puedes, el material que tengáis ahí lo dejáis en la furgo en vez de subirlo y nada, me ayuda a desmontar todo y a desmontar todo ok, vamos para arriba si, mira este mosquetón estaba puesto aquí vale, no, no, no aquí solo estoy de uno porque esto no está a nosotros aquí esto lo deberíamos de haber hecho con mosquetones de acero que aguantan 4.500 kilos pero no es que yo lo haga pero él no tenía ningún problema cuando vas con su mamá con estetón por eso no está a hacer entonces, claro yo colgo aquí todo mi peso y todo mi salto está aquí entonces, en último momento apartados un poquito para la vuelta para allá no, no, no se refiere a aquello vale, vale estamos bien en el otro lado del puente no hay problema vale, entonces cuando yo ya estoy cuando ya estoy más o menos parado pues tiro de aquí le abro lo que tiene que colgar no de aquí la puta madre sí, sí pero bueno él él desconfía de esto de que aguante pero esto yo trabajo mucho y este concreto son 22 kilonewtons que es lo mismo que se mostró así pero bueno da igual falla algo ¿y de trabajo así, por ejemplo? bueno, el fabricante te lo da así pero el trabajo sí no puede porque esto la última barra es terminada así que ya ya tiene su vida libre por mi parte no puede trabajar se endereza se endereza solo pero da igual aunque vete lo que pasa lo que pasa que no no sé si a todos los clientes o sea esto para aplicarlo al cliente debería ser muy muy sencillo a ver no es que sea complicado otra cosa es que el cliente si tal que tiene la misma seguridad que con todo el aparato no no es que si al final tampoco se puede poner unos de parapente que son enormes ¿vale? pero es que bueno que haga bien la operación de tirar y soltarse y todo el rollo pero la vez es que sí prueba ahí va cuando tenemos nada es simplemente por mucho aunque esté haciendo aquí una fuerza de la leche tira pum mira tírate por abajo cuando tenemos pocos saltos pues no vamos tres personas estamos todos arriba y entonces yo en el puente terminé de bajar los clientes y ellos se desconectan y me enganchan las cosas y les explica a veces como pero claro para hacer esto por la pena con poca gente aquí tiene que haber alguien para entrevistarlo o meter esto si metes esto y ahora te quedas normal no 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 si si Enrique, como es que creo que no vas a continuar Yo hablé con Ángel, porque yo estos días atrás veía que me han pasado los días y que me estaba atascando demasiado